Aliva inicia una nueva etapa de su vida en la que tendrá que hacer frente a difíciles decisiones que marcarán su destino. Movida por su intuición, regresa a Nueva York donde conoce a Alex y entiende que tendrá que sobrepasar los límites para proteger todo aquello que ama, poniendo en riesgo su vida y su propia alma. Alma Vacía nos muestra la lucha de Aliva por mantenerse fiel a su amor o dejarlo todo para defender sus propias raíces. Gracias por ver el video.